¡Gracias! 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 Es tan denso que quisiera tocar Pero estrellitas salve del mar Todo está monstruoso y pudiera fumar Solo espero el momento de poder regresar ¡Ganose! 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 Hay cosas muy extrañas y me suelo perder En raras de arañas en un canter Todo me da vueltas y ahora sé ¡Ganose! 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 ¿Ganose! ¡Ganose! 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 Gracias por ver el video.